Vamos a ver Ya te expliqué los estados de la materia que eran tres sólido, líquido y gaseoso La diferencia entre los tres es el estado de agregación ¿Cómo están unidos? Se puede hacer una metáfora y pensar que cuando están sólidos están unidos por palito ¿Vale? Están unidos por palito por eso no pueden cambiar de forma En un líquido se puede ver como si estuvieran unidos por cuerda O sea, ahí sí pueden cambiar de forma No se pueden separar Pero cogen la forma de ir a cuerda, es fácil de romper Y cuando está en forma gaseosa no tiene unión ninguna ¿Vale? Si yo quiero convertir hielo en vapor de agua ¿Qué hago? Hielo en vapor de agua ¿Qué hago? Voy a poner aquí la temperatura y aquí voy a poner tiempo ¿Qué va pasando? Si yo pongo hielo a calentar lo que le pasa es lo siguiente Vamos a poner que el hielo está a menos 20 grados centígrados Yo lo pongo a calentar y el hielo se va calentando se va calentando se va calentando hasta que llega un momento en el que tengo hielo a 0 grados ¿Vale? Pues se tira un ratito cogiendo energía hasta convertirse en agua y cuando es agua vuelve a empezar a calentarse en este intervalo de tiempo la energía se usa para convertir los enlaces que son palitos en cuerdecitos pero la temperatura no aumenta Luego sigo calentando sigo calentando sigo calentando hasta llegar a 100 grados y sigo teniendo agua a 100 grados y luego se tira otro ratito en que la energía se usa para romper los enlaces que hay entre las moléculas de agua y luego se empieza a calentar gas pero ya como átomos libres como moléculas libres Bueno Pues en un cambio de estado tú tienes aquí calor específico del hielo que es distinto del del agua no es lo mismo calentar hielo que agua ni lo mismo que calentar gas pero bueno este no se considera del vapor de agua Pues a la energía que hay que darle para calentar un gramo un kilogramo de lo que sea para cambiarlo de estado se le llama calor latente latente porque el estado no cambia hasta que cambia los enlaces este se llama calor latente de fusión y esto se llama calor latente de vaporización entonces vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a hacer calentar hielo hasta convertirlo en agua vale y vamos a ver la energía que hay que darle una tabla aquí de calor latente calor que va no tiene calor latente ni nada pues nada vamos al ejercicio borro venga enunciado se usa un litro de agua a 30 grados centígrados para hacer té helado ¿cuánto hielo a 0 grados centígrados se necesita para hacer que la temperatura temperatura del té sea de 10 grados y te dice calor específico del hielo que ojo cuidado que no es el mismo que el del agua 0,5 caloría partido gramo por grado centígrado calor específico del agua una caloría por gramo grado centígrado y te pone L fusión este es el calor latente de fusión del hielo al agua 334 julios por gramo la fórmula del calor latente calor latente de fusión o de lo que sea por la masa ¿vale? o sea queda un gramo de hielo hay que darle 334 julios para que se convierta en agua líquida entonces aquí ya no tenemos dos expresiones tenemos tres ¿por qué? porque el hielo hay que convertirlo en agua es decir cuando tú eches el hielo a cero grado en el agua parte se va a convertir en en líquido parte no entero se va a convertir en líquido y se va a mezclar con el agua pero claro pero antes se tiene que derretir hay que darle una energía para derretirlo es decir que la energía para derretirlo más con energía de fusión es lo mismo más el calor absorbido más el calor cedido por el agua que está a 30 grados tiene que ser igual a 0 el calor de fusión ¿cuál es? la masa de hielo que tenga que ser que no me la dice por el calor latente pero ojo cuidado que lo tengo en julio esto tendré que pasar a caloría ¿no? ¿cómo lo pasa a caloría? 334 julios gramos y hemos dicho que un julio son 4,18 no una caloría son 4,18 julios da 79,9 79,9 calorías gramos fíjate la diferencia entre el calor latente de fusión y el calor específico para aumentar la temperatura hay que darle una caloría pero para convertir un grado un gramo en el líquido hay que darle 80 calorías un uso más grande que tienes que romper los enlaces entonces la masa de hielo por 79,9 más la masa del hielo por el calor específico del agua espérate por el calor específico del hielo por la temperatura final que es 10 grados menos la temperatura inicial que es 0 más lo que pierde el agua que es la masa de agua que es un litro que es un kilo por el calor específico del agua que es 1 por la temperatura final que es 10 menos la inicial que es 30 fíjate que esto es negativo tiene que ser 0 vale pues ya está 79,9 m más 5 m menos 20 tiene que ser 0 me queda 84,9 m igual a 20 y de aquí la masa e 20 partido 64,9 0,23 235 kilogramos porque esto lo he puesto en kilogramos vale tenéis que haberlo puesto en gramos mejor ¿sabes? sí porque todo está en gramos entonces sería 2000 y aquí 2000 2000 entre 64,9 20.000 235,37 gramos 57 gramos de hielo bueno pues yo no estoy de acuerdo con este problema porque me ponen aquí calor específico del hielo pero es que aquí el calor específico no es el del hielo aquí ya el hielo se ha fundido y es agua entonces aquí sería el calor específico del agua esta punta sabe dónde son ¿no? me me